Antes los viajeros que venían eran desprendados, yo a mí me invitaron para un coro de viajeros y yo tuve que brindar, ya tú sabes, yo diabos. Sí, no busco, no busco. No, no, ¿qué sacato de cabaña, Capo? ¿Tú qué tú tuviste eso? Nosotros fuimos los primeros que comenzamos esos desacatos de cabaña. Dije que esos padres duros de cabaña, solo nosotros que lo hacíamos. Terminé aquí el primero de bachiller. ¿Tú hiciste el primero de bachiller aquí? Hice el primero de bachiller, sí. La high school, la high school. Oye, la high school. La high school aquí. Aquí se le llama high school también. Sí, sí. Yo tengo una historia de lo que estaba hablando de coger cuero. Yo siempre sigo esto. Dije yo, déjame dar una vuelta por el colegio. Ya cuando yo me había graduado. Ahora hay niños. Y yo entré a primero y segundo bachillerato y niños. Niños, niños. Niños, así. Niños, así. Antes de primaria y bachillerato habían tigres. Sí. Preñadas. Preñadas. Sí, mujeres preñadas. Yo le daba una, se la pasaba a la otra, la otra me la pasaba a mí. Eso era un... Qué lindo. Y nadie te enferma. Pues... Si tú estás tranquilo y viene un tipo y se pasa de feco contigo. No te latime la mano. Agáchate y rompele la cabeza con una piedra. Un aplausito a los tigres. Estamos aquí en Atrás de Nada. Estamos en una edición especial y quería decirle a todos que si quieren tener algún tipo de promoción con nosotros aquí debajo les estaré dejando el número de contactos con nosotros para dejar cualquier tipo de promo. ¿Cómo tú te sientes el día de hoy? ¿Cómo tú te sientes el día de hoy? Nos sentimos bien. Estamos súper bien. Sí. Estamos en una edición especial con Cappuccino. El de la K de Kilo, Kilómetro, Kilate, Le Llegate. Un rapero no lindo de San Francisco de Macorí para el que no lo sabía. El campesino inteligente. Un tipo que ha tenido una trayectoria musical envidiable para todos nosotros. Los de San Francisco de Macorí. Siempre hablábamos mal de Cappuccino porque era el único que podía pegarse y nosotros no. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Porque es bonito. Tranquilo. Tú sabes. Gracias por esa introducción tan bacana. Pero tú sabes que lo mío siempre es motivación. Haciendo música por pasión. Motivando la nueva generación y la juventud. Y nada, mi hermano, agradecido de compartir con ustedes aquí ahora mismo. Tú sabes. Vigoblin, esto es un trapero. Rafa a tu madre. Jajaja. Este es un trapero. Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. Vigoblin. Esto no es una entrevista. Es tú un poco arrolar. Nosotros aquí hablamos de desacato a colar. Queremos saber tu historia. Se te ve que tú eres un tipo por tu trayectoria que ha tenido mucha... Pues tú eres nacido y criado aquí. Yo soy nacido en Estados Unidos pero me crié aquí, sí. Exacto. Entonces, yo quiero saber de historia tuya. Nosotros vamos a interceder también. ¿Por qué el cuento jugada que a usted le llega a su mente? Pues suéltelo también. En Capuchín no es parte de la ley. Claro. Vamos a fucking ya. Entonces, yo quiero saber a qué edad tú estudiaste aquí. Bueno, yo vine al país cuando yo tenía como siete, ocho años. Ajá. Estudié aquí como primero, segundo, primaria. Terminé aquí las... Primero de bachiller. ¿Tú hiciste primero de bachiller? Hice primero de bachiller, sí. La high school. La high school. La high school. La high school. La high school de aquí. Sí. Aquí se le llama high school también. Sí, sí, sí. La high school. La high school. Sí, sí. La high school. Ya sabía eso. Entonces, eh... Sí, sí. ¿Qué high school? Vamos a los míos. Disculpe. Aquí lo robamos todos. Disculpe. Si no entendieron, disculpe. Uniriente dominicana. High school aquí. Sí. Sí. ¿Qué high school? Yo fui aquí a Pedro Francisco o no. Ah, ok. High school. Eso fue allá donde estaba la Universidad Nueva Estana. Ah. Popiado. Y siempre ha sido popiado. Sí, yo estoy ahí. Entonces, yo creo que tú me hablas. ¿Tú tuviste algún tipo de experiencia ahí, Capu? Con, con... tripeo. Bacanísimo. Mi primera de bachillerato ya es medio picante. Eso, bacanísimo, hermanito. En verdad, la secundaria aquí es un flow duro. Tú sabes que yo estaba ahí con unos cuantos colegas que también eran de afuera. Uh-huh. Y unos cuantos colegas que se quedaron conmigo en el mismo, en el mismo bloque de aquí. Ok, ok, ok. Donde yo me crié. Por ahí, por el ciruelillo. Y nosotros íbamos un colo grandísimo, hermanito. Nosotros nos recogí unas aguas que venían del escabonabo por allá, bajando. Y se paraba allá. Y la parada más grande era la parada de nosotros, hermanito. Nosotros teníamos como un corillo como de veinte o treinta, si mentiste. Tuve el corillo, un pro de Chamaquitos, Rundel de la misma edad, todos los colegas pana. Y nosotros hacíamos unos guideros bacanísimos en esa guajaba. Le dábamos la bocina. Conqueteábamos a las mujeres fresquísimos. Le quitábamos los bolones de la boca. Nos los metíamos en la boca así, coño. Obligado. Pero sí. 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 Coño. Se ha quitado. 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 Los mejores años de mi vida la pasé yo aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la experiencia de aquí es única, hermanito. El amor, el amor de los dominicanos. Sí, sí. Tú me entiendes. Todo. Es menos peligroso, supongo. Sí, es menos peligroso. Ahí es peligroso. Aquí no es tan peligrosa la secundaria. Bueno, la escuela. Bueno, pero el que nace palomo es palomo de ser. Tú me entiendes. Claro. Los patas es muy feliz. Pero no uno en verdad loco. Ni uno gozopila, bro. Y uno en ese colegio, bro. Ese colegio era inmenso. Era un colegio grande. Porque, o sea, está conectado con la universidad. Con la universidad. Y nosotros íbamos palo, bro. Qué lejísimo, bro. Cuando daban recreo. Tu primera, tu primera, así escolar. Tu primer encuentro con una fémina a otro nivel. Yo siempre fui un chapaquito de siempre tener mi novia. ¿Verdad? Yo siempre tenía... ¿Serio? Sí, siempre tenía una noviecita. ¿Esa es mi novia de qué? Sí, esa es la novia del capo. Esa es la novia del loco. ¡Bum! Y yo siempre tenía una jevita siempre. Aquí en esa escuela, en ese colegio, ¿tú nunca hiciste algo indebido con chicas? Antes, sí. Antes yo era un rulae. Antes de tener mi noviecita en ese momento. Yo era un chapaquito porque aquí uno se cría como medio ruble, ¿tú sabes? ¿Tú eras el chirolillo? Sí, no. Y que tú ves... Bro, los chapaquitos de aquí, compraba los chapaquitos de allá. Tú tienes que ver el hijo mío. Yo tengo un hijo mío de 12 años. Tranquilo, sin tijeraje. Los chapaquitos de 12 años aquí son unos gretis. Sí. Son unos gretis. Andan diciendo pila de dicha. ¿Y qué le cae? Y volanteando pa' zonas. Y volanteando pa' zonas. Y me caniqueando y de todo. Y hacen de todo. Los chapaquitos aquí hacen de todo. Yo me crié así con los ojos abiertos. Aquí, brum. Siempre moca, brum. Siempre andaba ruli. Yo iba pa' caribe a los 14 años. Ya tú sabes. A los 14. Para lo que no sabe caribe era un centro... Un extreme club. Exacto. Un extreme club. Exacto. Pero un centro nocturno bien bacano. Sí. Ahí... Ahí fue la primera vez que todo el mundo vi que vi un cuero. De nosotros, sí. No, que de ahí fue que salió el cuento mío. Que yo le hacía a los... Yo la foto. Era de los cueros caribes. Sí, sí, sí. Yo me lo singué todo. Los cueros caribes. Yo me hice famoso. Yo me hice famoso navegro en el colegio. Por un bobo que me pasó. Cuando yo tenía como 14 años, bro. Yo me desaparecí con un grupo de panitas. Éramos como cuatro. Era como un jueves. Había clase al otro día. Y nosotros nos cogió y dije, no, vamos pa' caribe. Vamos pa' caribe, brum. Y yo, pues vamos pa' caribe entonces. Yo me acuerdo había clase al otro día. Y nosotros nos fuimos un coro pa' caribe como de cuatro. Yo dije, bro, yo no tengo mucho dinero. Aquí nadie tiene dinero. Somos chapaquitos. Somos chapaquitos de 14 años. La regla. Fue uno que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. El difunto Juan Alberto. Mi hermanito de Cora. Lo quiero mucho y siempre me voy a llevar ese recuerdo de él. Que fue el que me involucró en ese corillo. Y nosotros fuimos allá. Y él me dijo, tranquilo que yo tengo todo. Yo pago todo. No le pare a nada. Y cuando nosotros entramos a caribe. Fue lo que pagó la entrada y todo. Ni aire ni nos pegaron. Ni que cédula. Ni que cédula. Nada de eso nos pidieron. Cuando nosotros vamos allá. Fue. Y estamos ubicando nuestra presa. Claro, claro. Que de fluyo, coño. Mucha fe. Presa pero pa' pagar, eh. Sí. No. Dice el pala mío. Tú y tú. Vean con nosotros. Somos cuatro. Dos pa' dos. No, pues tanto. Fuego con nosotros. Que lo vamos tanto. Yo, pues tanto, tranquilo. Yo tengo eso. Fue el palito mío. Se quito el anillo de aquí. El anillo de aquí. Tenía dos anillos. Pam. Y lo empeñó. Ya. Y nos llevamos los dos leyes. Nos llevamos los dos cueros. Le pagamos altacita. Y nos depositó ahí en Perla. Ay, ay, ay. Se llamaba Perla en ese tiempo. La cabaña. Ahí estábamos nosotros, brother. Ya tú sabes. Emocionado. Oye, yo soy un pariguaño. Yo no fui de los primeros que entró. Entraron dos. Entonces tú sabes. Entraron dos. Porque era por turno. Los dos primero. Y los dos después. Entonces los dos están allá con las dos chicas. Y yo me quedé con un palito y me conté en esperanza. Afuera de la cabaña. Sí, sí, sí. Me quedé con un palito. Sentado. Dice, pues, para dejar en su espacio a los tigres ahí que escuten. Eran como la uni de la mañana. Ya tú sabes. Como la uni. Yo tenía clase mañana. Al otro día. Manito, a mí me andaban buscando por todos los lados. Yo ni sabía. Yo dije, fruto, ¿sabes los chapaquitos? Loco, de la nada. Me dice el compañero mío que están los bros. Y esa no es la mamá tuya. Y yo, ¿a dónde? Tú estás loco. Un chacho se desmontó la vieja mía, brother. Con una escopeta. Tú sabes, la vieja mía una rurada. El que conoce a la vieja mía sabe que es una rurada. Oye, bro, me di en que chasis de todo. ¡Volvete, coño! ¡Volvete, coño! Ya tú sabes de todo. Oye, Julio, que pinga. Cuando fue, ya tú sabes, la vieja me llevó. Me fui. Sin meter los tuyos. Sin meter los tuyos sin nada. Yo estaba ahí de corita, era. Esperando mi turno. Me fui yo, ya tú sabes. Cuando estábamos de camino dije, pa' arriba. Pa' el hogar mío. Ahí vino y todavía como una enredada. Dicen la policía. Doña, lo encontró el hilo suyo. ¡Míralo aquí, este ladrón! Mira, él se roba todos los de mi casa. Se roba todos los de mi casa. La prenda. Todos los que vean. Va a venir aquí a cantar un cuero. Cuando ustedes lo vean, métamelo preso. ¡Ay, mi madre! ¡Oye, mi madre! ¡Canta la blanca, papajabo! Oye, cuando ustedes vean a ese muchacho, métamelo preso, que se liquida con toda la casa. Oye, ¿por qué es lo que yo me voy a liquidar? Si yo lo que estaba aquí ya, que estaba en un viaje con los tíos. Muchachos, el otro día se regó en el colegio, marito. Que me agarran a mí, a fulano, a fulano. Y que ya tú sabes, que nosotros estamos involucrados con un par de cueros del Caribe. Y tú me dices la mentira, eso con todas. Capu, ¿es necesario esas galletas? Claro, claro. O sea, vamos a hablar algo delicado, porque... Están las dos vertientes. Pero mira, ahora nosotros nos creemos bien. ¿Son necesarios? Esos son necesarios esos golpes, bro. Porque con esos golpes que uno reacciona, que uno comienza a realizar... Porque tienen un tipo de espada. A pensar, sí. Y seco hibio de ese par de cosas. Exacto, pero los chamaquitos ahora ni pelas le dan. No. Ya las madres tienen tan miedo de darle un... Sí, sí, sí. Un chamaquito de estos, un correazo. Los chamaquitos ya ni pelas le dan. A mí me dieron muchísima pena, maní. Yo aprendí de todo eso. ¿Tú me entiendes? Yo aprendí a respetar a mis padres. Yo nunca les faltaba el respeto. Pero eso es bien innecesario. Ni te criaste loco, ni... Exacto, no me crié loco. De por vida. De por vida. De por vida. De una pena, muchacho. Va a quedar traumado. ¿Qué traumado va a quedar? A mí me dio el saco golpe. Y yo no voy a ser traumado. Yo mejor lo quise malo, viejo. Sí. Yo la quise mal, vieja. Para que tú tengas una idea. ¿De verdad? Eso es así. ¿Qué? Mira, yo tengo una historia de lo que estaba hablando de coger cuero. Yo siempre soy estúpido. Y yo tengo pa' de pana desacatado. Y ellos me invitan una vez a coger cuero. Yo pienso que coger cuero, comer cuero. Y me tiran ellos y me dicen a mí. Dicen, guapa, ¿qué es lo que? Tráete dos y medio de yuca. A la llevas. Ellos le dicen, yuca, ¿tú sabes? Yo pienso que es yuca, yuca. Y ellos que me están hablando de coger cuero. Y yo pienso que comer cuero. Ya estamos aquí. Me mandan la ubicación. Y cuando yo llego allá con una funda de yuca. Dos y medio. Una funda de yuca. Chacho, cuando yo entro veo esos cueros desacatados. Y yo digo, coño, aquí no hay una comedera. Y cuando entro, yo digo, y la yuca, guapa. Que yo vela aquí. Ya tú sabes. Me dejé los príncipes en la mano. Yo siempre soy un estúpido. Con los príncipes en la mano. También no me invitan a coger cuero. Yo no hago eso. Entonces, yo te voy a decir otra cosa, Capu. Yo no sé si es percepción de uno. Pero cuando yo salí del colegio. Y pasé a ver. Los muchachos volví a pasar por el curso. A ver el colegio. Dije yo, déjame dar una vuelta por el colegio. Ya cuando yo me había graduado. Ahora hay niños. Niño. 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 Niño así. Niño así. Yo no sé qué raro. Antes de primero y de bachillerato habían tigres. Sí. Es verdad lo que tú dices. Yo he notado mucho eso. Tigres con barba. Y de todo. Y preñal. 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 Sí. Mujeres preñal. Eso está raro. Está raro eso. Sí. No sé si es la alimentación. ¿Qué es lo que está pasando? Es pena que le hay que dar a los muchachos. A esta generación. Yo entre la segunda bachillerato. Están criados como mongolos. Sí. Con una mongolidad. Con una loquera. Sí. Con un chacho. Tiene dañado. Con un chacho. 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 Son un chacho. Y ahora están criados con un un chacho. Con un chacho. Oye. Y yo me sorprendo. Porque yo me. Yo. Trato de pensar. Trato de pensar. Y le digo yo. Cuando viene a ver. Que cuando yo era chamacuito. Yo los veía. A un amigo mío como grande. Y no. Bifo. Erano tigres de verdad. en el pecho que le subía aquí había problemas de aborto había problemas de la niña de ella tenía 15 años y yo en tercero y 15 años tenía la hija de ella pero ayer en los estados unidos es diferente todavía se ve así ese flow de aquí todavía se ven jóvenes adolescentes así que por ese lado está bien eso no queremos tampoco adolescentes preñales no está bien ahora las de 16 se ven de 20 y después pueden comer es mentira espérate eso no va a ver el relato eso lo dijo él en balzo te iba a decir yo quiero saber entonces tú pasas tú hiciste el primero de bachillerato aquí de segundo de bachiller ya tú te vas para estados unidos que cambia como el sistema tú manejaba el inglés sí sí yo yo fui hasta el instituto aquí yo me mantenía yo siempre me tuve en esa barrio yo tengo un corillo pop y tengo un corillo yo siempre me conocen mucho por la familia vive en un barrio en el madrigal la abuela mía vive en el madrigal y la amistad mía de la familia pero yo me crié a un colegio de monjas yo fui a un colegio que le llama la milagrosa cuando era chamaquito que cambió cuando te fuiste estados unidos como el sistema entonces cambia la situación y ahí el sistema totalmente diferente manito y ahí nueva york es un país con un estado con mucha diversidad manito en los estados unidos y más nueva york allá en todas las escuelas hay mucha diversidad mucho mucho africano latino dominicano puertorriqueño de todas las de todo entonces no es lo mismo que aquí que aquí te entiende todo el mundo aquí no lo menciona aquí tú hablas y aquí te entiende todo el mundo pero tú hablas ya no a todo el mundo le llega tú entiendes entonces hay mucha diversidad hay mucha ganga hay mucho allá cambio el sistema pero que estuviste ya que tú no viste aquí cuando llegaste yo te voy a decir algo a mí yo le doy gracias a dios que yo por lo menos uno tiene como esa esa ese espíritu esa vibra positiva siempre donde quiera que uno llega siempre uno jala un corillo yo entonces yo siempre ha sido corriente yo soy de lo que siempre me gusta mantener con hace mi corillo yo buscá loca de fulano yo hice mi grupito tú me entiendes y desde que llegué allá manito uno a los primeros está extraño tú sabes porque ese no es tu área y tú estás acostumbrado a lo de aquí pero ya después que tú tienes un tiempito ya tú te acostumbres y es una bacanería la escuela ya es una bacanería en verdad hay más de esas carros que aquí loco que se ven en escuelas de estado finito que no se ven allá se ven muchas cosas manito un ejemplo los hockey parties los famosos hockey parties que aquí lo tratan de imitar a veces a veces a veces a veces a veces a veces lo tratan de imitar esos hockey parties manito uno corta clase un ejemplo uno tiene clase allá por periodo por horas y hay como la universidad como la universidad uno tiene un ejemplo sociales a tal hora matemática a tal hora con tal fulana o biología con fulana está en el piso y así como la universidad así es la secundaria allá entonces allá deseamos a las 10 de la mañana vamos cortábamos para un equipario anito haya cortado montado el coro fue una traja fuera de la escuela hoy a las 10 de la mañana uno salía marito y nos damos para la casa de cualquiera de los que estuviera solos cualquiera que estuviera solo que los padres no tuvieran en casa marito y nosotros damos un apartamento y hacemos unos hockey parties pero uno a ver el ruling y pero fui bacano porque me gradué tú me entiendes pero como te digo yo siempre fui un tipo como yo tengo ese espíritu de convencimiento y convencí parle pan y semi corillo y me fui yo era gringo latino yo tenía verdad un corillo dominicano pero yo tenía igual que aunque yo cabía en los pocos cabían los guagua guagua yo siempre cabía en todos los coros porque yo dominaba el inglés también yo tenía amigos a moreno de todas clases manito yo era bien famoso en mi secundaria bro yo sabía en los libros que hace claro si iba en ahora o incluso había una mujer yo me acuerdo como ahora manito que hicieron un concurso de la que la mezcla que me besara primero eso fue un guidero como cuatro chamaquitas se quedaron cada vez que yo cruzaba por el lado pero oye en una me agarró una gran y me secuestró y yo voy y creo que gané yo voy un ruleteo loquísimo ayer el ruleteo bacano la secundaria ya es como la que tuve en la película que se ve bacano en la universidad de allá también otro ruleteo te ha pasado esos tíhuacos también hay veces mujeres rifándose un beso tuyo en la universidad no yo nunca guste la universidad y en el colegio si yo era por la universidad imagínate en el colegio ahora yo siempre hablando de escuela yo siempre yo fui un muchacho bueno porque a mí nunca me gustó la escuela yo terminé de escuela bro yo hasta la universidad fui y nunca me gustaba no me gustaba yo por mi padre yo quería conocer a mis hermanos hay muchos graduados de mi familia y yo dije para cumplir a los viejos pero que eso no era lo mío al final yo siempre descubrí que la música era lo mío desde chamaquito yo siempre dije la música era lo mío la música era lo mío incluso que la escuela me la pasaba yo escribiendo desde chamaquito aquí aquí desde chamaquito que en un colegio monja yo me paraba era tripeando y rapeando y era siempre escribiendo y la música la música fue lo mío siempre y cuando tú después a qué edad tú vuelves a la república dominicana que tú digas que tú nunca volviste hace un tiempo aquí después que tú te graduaste no, 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 después que yo me fui yo venía era rebella antes yo vivía aquí yo nací allá vine me vivía aquí y me iba para allá las vacaciones lo miraba, lo miraba, lo miraba, lo miraba siempre tú que tuviste el privilegio de venir llegó un viajero capo cuáles son los beneficios y cosas que... eso era una vacanería manito cuando yo viajaba aquí pero eso en esos tiempos porque ahora los viajeros bro lo creo que dando patadas son unos jefes los viajeros ya ahora están viniendo dando agua después que sí te di que el chipeo después que sí te di que bro ya los viajeros ya bro y aquí hay gorro nueva era en todos lados antes eso no existía, eso era uno que lo bajaba de Nueva York todo el de San Francisco bajando pita tiene un flow duro, ya aquí hay pila de flow ya ya aquí no hay que envidiarle nada que envidiarle lo que estamos haciendo no, no, es que ahora los viajeros que llegan aquí son tacaños antes los viajeros que ven eran desprendados a mí me invitaron para un coro de viajero y yo tuve que brindar ya tú sabes, yo diablo sí, no gusto, no gusto, yo sangre yo y yo dije, diablo, más nunca le hago coro pues mi viaje, los viajeros de ahora son tacaños todos no, más es mío, porque el tiempo cabe dime algo como así, me gustaba venir porque a mí me gustaba venir la chica, cómo te veían, qué pasaba no, era un flow abuso de poder con cappuccino no, cuando yo venía era una chulería porque uno hacía pila de desacato yo venía a disfrutar jabones, jabones, venos yo lucha maquitos joven que suelo a Nueva York, que le gustan a mujeres lucha maquitos joven, aparentes con unos flow, yo venía aquí a desacatarme a disfrutar, beber romo, qué es lo que es, juca, bubu, qué es lo que es, vamos, Villa San Francisco, Vaina, fruan, anubi, fruan, ¿de sacato de cabaña Cabo? ¿qué tuviste? nosotros fuimos los primeros que comenzamos esos desacato de cabaña de esos parys duros de cabaña sólo nosotros que lo hacíamos el flaco todo oye muchachos, cuando teníamos un coro nosotros parábamos metidos en esas cabañas nosotros hacíamos parys en cabañas pila de mujeres, pilar de tígueres se cobraba, no se cobraba de todo nosotros hacíamos unos parys durísimos pero todo por etapa, como te digo ya eso era en los tiempos de antes no 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 asustados sino que como que todo por estado claro no se cansa de la cosa no 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 ya como que no me tripea es no no tú no no puedes el ojo tampoco porque ya no lo que está haciendo eso no ha pasado de moda y eso no ha pasado de moda a mí si no me tripea ya como antes porque uno lo hizo tanto entonces la cosa tanta de semana que tú descansas pero te digo que todo por una etapa uno va quemando está pero ese está nosotros la disfrutamos vida nosotros hicimos vida de juideros yo le daba una se la pasaba a lo otro el otro me la pasaba a mí la vuelta está quemando están quemando aquí ten cuidado y a la mujer también cuidado que dice que uno se cansa por eso mi amor yo me cansé de buscar ya no esperé mensaje momento me cansa de fondo ya de esa entonces capo de y quiero saber también vamos de mujer tú sabes nosotros no hemos tenido la el mundo del titaje se pegó los capuchinos mujeres ya pantallero que que pampara como entonces el sistema ya tuve aplicate el de viajeros aquí se midió el diáltito estudiando aquí es bacanísimo ustedes después venían de vacaciones viajeros cuando los viajeros significaban algo bacán también la edición de ese también se pegó musicalmente toda la etapa gracias señor y gracias a dios yo maduré viejo yo maduré una edad vieja en verdad pues sí lo digo de verdad de corazón que yo me tomo mucho tiempo y muchas experiencias está bien porque estaba diciendo la huaca que por ejemplo hay gente que se meten a la iglesia y vuelve a decir que no tuvieron a tiempo sí 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 exactamente entonces todo a su debido tiempo ejemplo ya cuando llegó el altitaje me llegó un momento bacán donde yo todavía tú me entiendes tenía esa pasión por la música porque yo siempre he hecho música desde el que estaba hablando desde la primera estampa de la infancia hasta la pegada yo siempre hacía música ahí me llegó la pegada la pegada yo la aproveché mucho porque que en verdad eso fue algo que yo siempre soñé con eso manito yo desde el chamaquito como vuelve y te dije que ahorita yo paraba escribiendo canciones yo paraba con ese en mi sueño era yo cantar una canción mía y que el público lo cantara y que el público de que lo cantara yo soñaba con eso de verdad que sí manito yo soñaba con eso yo veía mucho a dar yanqui veía mucho a teo calderón a como mal a todos los tiempos míos no había de que movimientos dominicanos de que queden hablando como contiene 30 años y en esos tiempos lo que estaba pegado en los boricuas lo que sonaban en la emisora en los barrios de marquesina y todos esos hamburguesos eran ellos entonces yo siempre lo idolastraba sé que se dice y yo siempre quise ser como ellos y yo siempre soñaba con eso manito de que cantara mi canción y que me cantaran a mi la canción mía y ver que eso se me dio manito para mí eso fue algo que yo en verdad ni lo analizaba yo desea con tú no estaba pasando pero tú no tenía ni que pendiente como que tú lo soñaste te pone loco si lo analizaba exacto entonces yo en verdad manito yo una vez dije wow en verdad se está dando poco a poco lo que uno soñó y lo que uno siempre quiso ser tú entiendes porque mi mamá siempre quiso que yo estudiara mi papá también y yo estudié y estudié y estudié y nunca di para nada entonces yo siempre quise hacer música claro y yo veo que se me está dando y yo digo coña esto era lo que yo quería en verdad y yo me sentí bacano bro y entonces ya después de ahí cuando yo vi que comencé a cobrar par de pesos por pari que me llegaban regalías par de pesos por aquí par de pesos por allí yo dije yo comencé a cogerlo en serio porque yo hacía música de hobby era si pero me acuerdo como que antes tú pegaste tú tenías como tú tirabas álbumes y de todo si, 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 este tipo está la boca si, por hobby, como te digo yo tenía un estudio de chamaquito y nosotros grabamos yo tiraba pile de discos yo tengo pile de discos ahí yo simplemente tiraba música hasta lograrlo ¿te entiendes? y gracias a Dios conecté con el público dominicano y el público de afuera ahí manito, o sea, me dio lo que yo siempre soñé después de ahí yo comencé a cogerme en serio la música antes era un hobby y ya después de ahí comencé a cogerme en serio porque, bueno, yo llegaba a sitios donde había artistas donde eran gente disciplinada ahora yo quiero que tú me hable de ventaja que se le saca a las artistas o cosas que tú decías es por ser artistas que me pasa esto, por ejemplo, chicas en sitios que te han metido tu mano en tu huevo normal te dicen, venga acá, perrongo o, eh, lo DJ picante cosa increíble dame una vaina bacana acá eso es normal, tú veas como la mujer se derritía por, 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 por Michael Jackson esa gente cuando salía, ay, que le daban de mayo el artista es una vaina así yo comencé y creé una, una, una fanaticada y, 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 un trozo de chicas se tiraban un trozo de chicas, que, oye, que era una foto contigo sí, sí, sí no, pero con la de la foto, lo de la foto también, capo mera sí, no, llegaban muchas cosas buenas, bro porque que al artista le llegan muchísimas cosas sí muchísimas cosas al artista le llegan las cosas solo sin buscadas le llegan dinero sin buscadas le llegan mujeres sin buscadas propuestas extrañas que te hizo una chica muchas propuestas le llegan a la artista sin buscadas propuestas bien raro que tú viste, dijiste, ¿qué? de una chica ajá no, muchachos, que, que han sido tantas propuestas, mijo trío, trío un trozo de transexuales un trozo de transsexuales un trozo de bugarones todo de gente rara no le pasa como es salir que uno de esos paños ¿por qué? uno se los polifiquen pero, eh, es un abuso sorpresa jajajajajajaja tú tienes sobre diario no, en verdad, es uno, es un tripeo, bro el artista, loco, a uno le llega de todo de todo de todo de todo de todo son muchas propuestas que le llega a uno manito pero en verdad y que propuestas y que indecente o algo de que si te me ha llegado así en verdad no me acuelo han hecho tanto muchas propuestas indecentes mucha mucha lo que como divina o no sé si está activo todavía con un y en la caja y el otro chiquito que una lista y la doma no llena de conflicto y tú estás creyendo seis verduras alejandro compresa el envidioso y lo bonita y ha sido roja cuando tú tenga una muchacha y tú te vaya a dejar de ella sabe cuál es el plan 8 tú vienes que con un burtométeme eso para mí me llevo mi niña ese ano te la lleva tú y yo voy para justicia hasta la muerte vamos a llegar y dice yo voy para justicia porque la primera mía tiene 32 y estamos en justicia y tu mujer que no es que no es la mamá que a él le da y dice papi que es blandito yo te voy con él la sangre de la bota fina las mujeres serias no hacen lo que tú puedes hacer yo tengo una que a mí que no ten vicio 3 bolsa verdad cuando ella metió la uña que era la última rara pero tú me dijiste a mí que te gusta ambiciosa salsa y que roben y que roben yo tengo la ropa en la mano pero baño te digo no si te bañas te gritan me he llegado ayer estamos en la sala un vestido de la vaina esa un baby doll un vestido de la vaina ajá ajá y la bajé le digo mira lo que te espera ah la tiré ah dos tragos de brujal ya digo igual lo miro media hora la película de harry potter iba por la mitad el diablo uno sabe que yo mandé una cosa al doctor te voy a romper y el doctor me llamó y yo te cancelo yo me la llevé no te lleve mujer ajena porque oye lo que pasa la mujer ajena ya